Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más, el día de hoy vamos a estar jugando a Stumbull Guys Primero estamos aquí con el personaje este del loncito, me lo voy a cambiar por el del oso cumpleaños, el oso con gorrito Bueno, vamos a jugarnos unas partidas a ver como nos va chicos En este video no hay ningún reto especial, como por ejemplo no tocar el color amarillo o no tocar el color verde En este vamos a empezar saltando a la derecha, hacemos un doble salto acá, saltamos, saltamos, si me caigo, vamos Aquí nos venimos siempre, si salimos primero al de la derecha, nos venimos por el borde azul y saltamos así Por aquí saltamos, doble salto, no chicos, me caí Vamos a ver si puedo llegar a la meta Aquí en vez de ir por lo azul saltamos directamente al grandote y tratamos de no tocar la X grande roja Aquí en el último saltamos a los que recién salen, porque si saltamos a los que están de hace rato se nos pueden ir Y finalizamos la partida con un gran G Luego sigue la partida de los láseres, pero aquí van a ver que voy a hacer un gran fail Voy a fallar de una manera que ni yo me voy a dar cuenta Saltamos el primer láser Luego saltamos el segundo y en el tercero van a ver lo que me pasó Ahora miren, salto otra vez y no me di cuenta y bueno, pues he perdido ahí Ahora me voy a cambiar el personaje y me voy a poner un personaje especial Esta vez me voy a poner especial, nada que ver Me voy a poner este astronauta Astronauta no, digo Una persona de esas que se pone la máscara para no ser intoxicados por algún caso o algo así A ver que mapa nos toca chicos Y nos toca Humble's tumble Bueno chicos, aquí también he fallado mucho, pero no sé por qué estoy fallando en la cámara Cuando juego sin grabar chicos, les juro que juego mejor chicos Ahí no sé por qué tuve que saltar hasta ahí Yo directamente salto al del medio Aquí hice esto por suerte nomás Y aquí hubo un bug y tuve que volver a empezar desde el inicio ¿Vieron? Así es como yo lo hago en verdad Salto del medio al último Aquí me fue mal chicos porque me puse nervioso en lo que estaba grabando Así que bueno, voy a hacer un corte y nos vemos en otro mapa Vamos chicos, ahora nos toca tan un climb Este mapa, digamos que cuando grabo tampoco me fue un poco No me fue muy bien Bueno, a ver, no me acuerdo Vamos a ver como me fue Mientras relato Mientras relato el video Bueno Aquí como siempre me voy por la orilla Si es que no empiezo bien Ahí me pego con muchas pelotas moradas Acá siempre hago un protipio, salto a eso amarillo Y me voy por el costado Uy chicos, ¿qué fue ese bug? ¿Vieron? Ahí salto siempre acá para no chocarme con tantos obstáculos Y luego vengo Ah, sí chicos, en esta sí clasifico Pero luego en la que sigue creo que pierdo Así que bueno chicos, nos vemos en la siguiente ronda Y nos toca los temples Después de este que acabamos de jugar Bueno, aquí saltamos Me pego contra ese pico flotante Yo me voy por la izquierda Y luego por la derecha Aquí yo no soy de por este lado Por donde estoy yendo ahora Pero me voy por aquí no sé por qué razón Me tiran ahí Y me caigo Así que bueno Decido venir por acá Pero esta vez tengo un poco más de suerte Pero aquí chicos Yo soy bueno en esta parte Pero como estoy grabando y les digo Me pongo nervioso Y me caigo muchas veces Ahí casi me sale mal Y bueno chicos Después de esto Salimos acá Y aquí intento saltar Y bueno, después me vengo por acá Y aquí ya están por clasificar todos Así que dejo un Gigi Para no ser un mal educado Y bueno Después de esto chicos Nos vemos En el próximo mapa De Humble's Toonbull Esta vez me va un poco mejor En este mapa Humble's Toonbull Creo que esta vez llego a clasificar chicos Y esta vez me va un poco mejor Así que bueno Hacemos lo de siempre Pero me empujan todos Porque son unos malos Y volvemos a empezar casi todos Desde el principio Así que saltamos Desde el medio Hasta el último Después caemos en la plataforma azul Y saltamos Y esto nos da un empujoncito de ayuda Saltamos dos veces Luego de saltar dos veces Nos venimos por acá Esperamos a que esto pase Y saltamos hacia el amarillo Hacia la baranda amarilla Aquí saltamos dos veces Esperamos a que salte eso Dos veces Y aquí me he caído chicos Y ya recuerdo que no pude clasificar Pero llegué acá Acá es el final Así que bueno chicos Aquí me voy a jugar Una de las últimas partidas Como pueden ver Estoy aquí parado Con mi personaje aburrido Esperando Esperando A ver Que puedo hacer en el video Y bueno Se me ocurre Volver a jugar Como siempre en el video Porque es de Stumbull Guys Chicos Perdón si los estoy aburriendo Con lo que les hablo Pero bueno A ver que mapa nos toca Chicos No me acuerdo Canon Climb Que coincidencia Tres veces seguidas Ya menos que Bueno vamos chicos Esta vez vamos a ver Si nos va mejor Ah esperen chicos Esperen Esperen Me parece que aquí Se buggeó el video Así que voy a tener Que hacer un corte Bueno me parece Que este ya lo grabé Me parece A ver Así que Esta es la parte Que ya lo grabé Pero me parece Que es un problema De edición chicos Así que perdón No chicos No era un problema De edición Yo pensé Que era un problema De edición Pero me di cuenta Que no era porque Aquí miren Hago este salto Por primera vez me sale Pero aquí otra vez Como siempre No llego a clasificar Y otra vez Me toca el mapa aburrido De Humble Humble Chicos Así que Bueno Que coincidencia Empezamos Y esta vez creo que Si clasifico Vamos Vamos a tener fe Me sale bien A la primera El salto Así que Eso es buena Noticias Ahí no se Por que se buggeó El video chicos Chicos No se que le esta pasando Del video Que se bugge mucho Me parece que Les voy a traer Otro video De esto en vulgaris Pero esta vez mejor Y va a ver Y el audio Va a estar grabado En vivo Y en directo Bueno En vivo y en directo No significa Que haga un directo En vivo En youtube Sino que En el video Del audio Lo va a tener Lo va a tener grabado Junto con el video Y no aparte Como estoy haciendo Ahora Eso es lo que Les explico Así que bueno Esta vez no voy a hacer Ningún corte Como se hacer Vamos a ver Que pasa chicos Y les voy a ir relatando Bueno Vamos a ver Que mapa nos toca Porque como pueden ver Ya he pasado Esta ronda Vamos vamos Acá toca el de fútbol Chicos Ya se Y mis compañeros Son unos malisimos Como pueden ver Me voy a hacer Una mansa atajada Pero mis compañeros No van a colaborar Y nos van a ganar 8 a 0 Miren miren Ahí yo directamente Prefiero ir al arco Mis compañeros también Pero Van a ver una atajada Que me dice Que está muy buena Miren miren Ustedes miren Ahí parece que se trabó Me pego una piña En mi propio compañero A ver Yo les digo Con la atajada Me parece que ya la pasaron O no A ver Esa ¿Vieron? ¿Vieron chicos? Eso estuvo muy buena Esa Estuvo buenísima Viernes Se las voy a repetir Bueno Y seguimos En el arco Chicos Y en cualquier momento Va a empezar La mala suerte De mis compañeros Yo estuve muy bueno Un héroe gigante En el arco Pero bueno Quise salir a atacar Mis compañeros Hicieron cualquier cosa En el arco Y eso nos llevó Y eso nos llevó A perder Ahí va a ser el primer gol Del equipo contrario Ahí la he salvado Ya van 2 a 0 Y yo no me di cuenta Porque salí Ahí mi compañero No es capaz de atajarla Yo la atajé ahí Pero los otros En naranja La llegaron a empujar Hicieron un 3 a 0 Y así chicos Me siguieron haciendo goles Tras goles Hasta llegar Al gran 4 7 8 a 0 Que me hicieron Nos ganaron 8 a 0 Y mis compañeros malos No hicieron nada Yo fui el único Héroe se puede decir Del partido Miren Ya no tengo esperanza Así que Intento hacer Me goles en contra Quedan ya solo 6 segundos Así que no hay nada Más por hacer Me tiro al área Contraria Y 3 2 1 Hemos perdido Bueno chicos Si les ha gustado Este video Suscríbanse Denle like Y no olviden Comentar y compartir Si quieren más videos Como este Pero retos de Tumbleguine Suscríbanse Adiós